El compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor. Un botón más demuestra de que la división en el MAS está más presente que nunca. Por primera vez desde que asumió como presidente, Luis Arce ha reconocido que Evo Morales es el principal escollo para su gobierno. Se tardó un poco, señor presidente. Casi año y medio que Evo Morales desde su trinchera lanzaba acusaciones con y sin argumentos contra su gestión. Ahora lo reconoce y enseguida vamos a escuchar sus palabras y aparte dice que incumplió a su palabra ya que habían acordado no hablar de candidaturas siquiera hasta 2024. A continuación vamos a escuchar con qué palabras específicas el primer mandatario de Estado se refirió por primera vez hacia su ex líder. Porque recordemos en la gestión de Evo Morales uno de los ministros que más duró en su cargo fue precisamente Luis Arce, ministro de la cartera de economía en la gestión de Evo Morales, que como lo decía ahora por primera vez reconoce que es la principal piedra en el zapato de su gestión. Hemos visto que claramente el compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor, así lo identifica la población. Nosotros lamentamos que haya pasado eso. Nosotros tenemos evidentemente diferencias con el compañero Evo, pero básicamente la principal diferencia es el que se respete a las organizaciones sociales. Esa es nuestra principal diferencia. Nosotros no pensamos que haya dueños del instrumento político. Nosotros pensamos que hay un dueño del instrumento político que son las organizaciones sociales fundadoras. Y son ellos los que tienen que decidir. Y lamentablemente se los ha dejado al margen. Se los ha excluido de la gestión de su propio instrumento político. Lo dije aquí alguna vez. Es como que uno está construyendo su propia casa con mucho esfuerzo, pared por pared, poniendo las puertas, las ventanas de su casa. Y viene alguien y lo saca de su casa y entra a vivir. Eso es lo que está pasando. No es correcto que no se respeten nuestras organizaciones sociales. Los fundadores del MASI-PSP, el ASESUD-CD, la Confederación de Interculturales, son hermanas Bartolinas, fundamentalmente. Y luego ha habido evidentemente una ampliación hacia otro tipo de organizaciones sociales. Pero los fundadores son ellos, los dueños del instrumento son ellos. No hay quien quiera o que debiera apropiarse de un instrumento político, que es del pueblo boliviano, a la cabeza de las organizaciones fundadoras de ese instrumento político. Ellas tuvieron la voluntad, la decisión política de hacerse. Llevó un congreso de tierra, territorio e instrumento político. Ahí se funda, bajo la presencia de estas organizaciones sociales. Y no es correcto que hoy no se las tomen en cuenta. No es correcto que se las excluyan de su propio instrumento político. Esa es nuestra principal diferencia. Pero por lo tanto, si nosotros no estamos en carrera electoral, lamentamos que haya incumplido su palabra el compañero Evo de no hablar esto, porque así lo habíamos decidido en una reunión que tuvimos en Sacaba, donde estaban las organizaciones sociales. Estaba en ese momento el presidente del Senado, Andrónico en ese momento, Freddy Mamani en ese momento, presidente de la Cámara de Diputados. Estaba la Dirección Nacional del Instrumento Político y estaban varios ministros de Estado, donde decidimos ahí que no íbamos a tocar el tema de la candidatura sino hasta el año 2024. Y ustedes han visto que el gobierno nacional ni nadie ha empezado a hablar de candidaturas. Nosotros hemos cumplido con las organizaciones sociales. La palabra empeñada con las organizaciones sociales estamos cumpliendo y la vamos a cumplir. Pero lamentablemente ahí afanes personales han hecho que de pronto el año pasado ya estábamos enfrentando candidaturas hacia el 2025, que desde nuestro punto de vista falta todavía tiempo para el 2025. Hay mucho por hacer, hay muchos temas que ustedes mismos lo están viendo, económicos, sociales, jurídicos, que la población está esperando respuestas, esperando resultados. Yo creo que deberíamos todos estar apuntando a resolver esos temas no confíes ni de ninguna naturaleza por los elitistas. Aquí lo que interesa es servir a las bolivianas, a los bolivianos. Muchísimas gracias. Dos aspectos principales, dos puntualizaciones a destacar, es que Luis Arce hace acusaciones hacia Evo Morales, primero diciendo que no respeta a las organizaciones sociales. Lo dice de frente. Y el segundo aspecto es ese acuerdo que habrían tenido en una reunión, involucra a nombres incluso el primer mandatario. Menciona al presidente del Senado Andrónico Rodríguez como testigo de esa reunión en la que acordaron no hablar de elecciones siquiera hasta 2024. También lo menciona a un ex encargado de la Cámara Baja como Freddy Mamán. Seguramente se pronunciarán en las siguientes horas para ver si realmente hubo tal reunión. Pero por el momento debemos confiar en su palabra. Es de esta manera que por primera vez desde que asumió Arce, esta batalla interna del MAS por fin puede ser de frente. Existió mucha hipocresía de por medio, no hay que negarlo. Porque miren cómo crece una chispa para convertirse en un incendio. El primero que empezó a hablar mal de Evo Morales dentro de la asamblea por el movimiento al socialismo fue un diputado suplente que ahora se convirtió en titular como es Rolando Cuellar. Él fue quizás por ahí la manzana de la discordia. El iniciador de este pleito que desde ese entonces hasta ahora ha venido con una curva creciente y alarmante para pensar en que el MAS incluso en una próxima elección podría perder el poder ante esta división inminente. Evo Morales, como lo decía, cada fin de semana desde hace casi año y medio viene lanzando duras piedras a la gestión de Arce. Muchas veces con argumento, otras sin sustento, pero ahora Luis Arce al animarse a admitir que Evo Morales es el principal opositor a su gobierno nos demuestra que esta guerra a partir de ahora se marcará un antes y un después va a ser de frente. Y ya hubo respuesta. Ya hubo una respuesta a las palabras de Arce de parte del expresidente Evo Morales que la vamos a pasar a revisar a continuación. A través de su cuenta de la red social X antes llamada Twitter, Evo Morales escribió lo siguiente para responder a las palabras de Luis Arce que lo calificó como su principal opositor. Evo Morales señala lo siguiente no se puede entender como alguien que se llama académico puede hablar con medias verdades. Lamento mucho que el presidente Luis Arce usa la mentira para justificar la derechización de su gobierno. lo acusa a Arce de convertir en un lineamiento de derecha a su gestión. Y además lo acusa también de proteger al narcotráfico. Este mensaje dice para justificar la derechización de su gobierno, la protección al narcotráfico y la corrupción y los problemas económicos causados por su falta de previsión. Ya lo dije a partir de ahora se marca un antes y un después. La guerra va de frente. Además de eso trata de usurpar el modelo económico social comunitario productivo. ¿Qué más dice Evo Morales? Mañana responderemos con la verdad en una conferencia de prensa. En las próximas horas estaremos atentos a qué es lo que dice Evo Morales ya no escribiendo a través de sus redes sociales sino ya con palabras que se emitan de su propia voz. Es lo que publicó Evo Morales en las últimas horas. Pero también hay reacciones desde el ámbito político a nivel ejecutivo. Por ejemplo salió la ministra de la presidencia la señora Marianela Prada a defender la postura de Luis Arce en estas controversiales declaraciones acusando a Evo Morales de ser su principal opositor. La ministra de la presidencia indica que aparte de ser el principal opositor a la gestión de Arce Evo Morales es vocero de la derecha es lo que indica Marianela Prada y también afirma que sale a hablar cada semana con mentiras absolutas y a partir de ahora la ministra asegura que no va a callar. A continuación vamos a escuchar las palabras de su propia voz de la ministra Marianela Prada La población lo sabe la población lo ve la población lo siente y en realidad la población es la que identifica eso en cada lugar a donde vamos y que nos los hace conocer que lamentablemente Evo Morales ha pasado a ser el principal opositor a nuestro gobierno que consciente o inconscientemente está siendo instrumentalizado por supuesto como el principal vocero en realidad de lo que la derecha pretendería instalar en nuestro país gran parte son mentiras absolutas mentiras y entonces es algo lamentable doloroso cuando tiene la moral suficiente para salir a responder para decir aquí hay la moral para responder porque nosotros no hemos militado para callarnos no hemos no hemos no nos hemos formado en un instrumento político que nos ha enseñado a no agachar la cabeza ante nadie y a no callar ni ante mentiras ni ante injusticias ni ante lo que consideramos incorrecto entonces por lo tanto yo he tenido que salir a aclarar del pueblo boliviano muchas muchas cosas entre ellas yo solo le voy a poner un ejemplo reciente de una de las mentiras más que ha dicho Evo Morales señalando de que yo hubiese tenido alguna pelea con nuestro presidente por haberle reclamado un charo absolutamente falso eso jamás ha sucedido como también ha señalado que se retrasaba el nombramiento de la canciller era porque hubo peleas entre el vicepresidente y el presidente yo no estoy viendo o sea realmente le digo no me no me cabe en la cabeza como él puede mentir de manera tan descarada afirmar algo que jamás ha sucedido porque ni siquiera es que lo ponen entre dicho como él está en carrera política desde hace tiempo me parece una barbaridad al punto que se puede llegar por ambiciones políticas de decir que el presidente quiere apropiarse del modelo económico social comunitario productivo cuando él mismo en su libro señala lo que ha sido nuestro presidente no solamente como uno de los constructores el constructor del modelo económico social comunitario productivo parte del equipo que construyó el plan y el programa de gobierno el año mil cinco antes que ganemos la primera elección realmente le digo es dice mucho dice muchísimo una persona y eso es algo que yo por mi propia formación política por los principios por los valores que tengo yo no comparto ni jamás compartiré jamás compartiré lo que él está haciendo con el presidente Lucho no solamente que es algo totalmente injusto incorrecto pero además sustentado en mentiras su mensaje y lo que él viene repitiendo tiene un objetivo claro de gastar a nuestro gobierno pero aquí no se trata de eso sino que se utiliza mentiras para desprestigiar mentiras para calumniar mentiras para atacar yo no tengo por qué agachar mi cabeza no tengo por qué agachar mi mirada no tengo por qué callar mi boca ante lo que considero injusto que se está haciendo en este momento en relación a nuestro presidente a lo que considero que por ambiciones personales por ambiciones políticas se está buscando dañar ya no únicamente a nuestro presidente sino a la economía del pueblo en su conjunto arman planes no presentan ni pruebas quisiera ver un solo documento por ejemplo en relación a lo que decía un diputado de que yo estoy armando un atentado contra la vida de Evo Morales un solo documento un solo papel nada o sea son no sé patriotas entre comillas que les llevan la información y en realidad aquí las amenazas las calumnias los ataques los estamos recibiendo nosotros absolutamente todos los días nuestro presidente lo decía muy bien en relación a por ejemplo el tema de las candidaturas yo estaba presente en la reunión donde se llegó a un acuerdo para no hablar de candidaturas y estaba presente en el momento en la reunión donde yo le dije a Evo se está incumpliendo con lo que habíamos acordado en este mismo lugar para no llevar a nuestra militancia para no llevarnos a un atrincheramiento entre compañeros y a un ataque entre compañeros que solamente favorece a la derecha las palabras de la autoridad de estado la señora Marianela Prada haciendo notar que a partir de este momento ya no habrá más pelos en la lengua a la hora de acusarse el uno al otro la ministra hace referencia a que el propio Evo Morales se estaría disparando en el pie sabiendo que en su libro que escribió durante su exilio del país titulado volveré y seré millones menciona a Luis Arce como un patriota y como el constructor del modelo económico social comunitario y ahora lo niega el señor Evo Morales como veíamos en su última publicación y en los diferentes programas donde acusó a la gestión de Arce es increíble que hasta hace poco este mismo personaje pedía cada domingo que se proteja la gestión la gestión de Lucho presidente es más realizó una marcha desde Caracollo hasta La Paz en defensa de la gestión de Luis Arce como él llamaba cuidemos a Lucho presidente y a nada de eso queda y claro ejemplo son las palabras de la ministra de la presidencia Mariana La Prada a partir de ahora nadie se va a guardar nada ni el propio presidente ya lo hizo notar en su conferencia de prensa y ahora también lo hace notar Mariana La Prada que ya en pasadas declaraciones mostraba su disgusto con las críticas que hacía Evo Morales desde el trópico pero hubo respuesta a estas acusaciones de la ministra Mariana La Prada pues el diputado del más del ala evista Héctor Arce que fue hasta hace poco alcalde de un municipio del trópico de Cochabamba contesta la ministra diciéndole que en realidad los evistas no son opositores al gobierno de Arce pero si no cambiarán la forma de denunciar la corrupción que existe según él durante su gestión Héctor Arce asegura que como asambleístas hablando por todos los miembros del más de la levista seguirán cumpliendo con denunciar las irregularidades y los hechos de corrupción que se han venido demostrando según él con pruebas desde la bancada del más escuchemos cuál es la respuesta de Héctor Arce a las palabras en primera instancia de Luis Arce que ya reconoció a Evo Morales como su principal opositor y también a Marianela Prada que no se guardó nada a la hora de criticar al expresidente Evo Morales y realmente es triste escuchar de una autoridad de estado tantas mentiras tantas incoherencias obviamente habla de cómo critica aparentemente porque se endiosa a Evo Morales obviamente cuando ella habla y decía cada cada 20 segundos nuestro presidente nuestro presidente nuestro presidente obviamente es su dios Lucho Arce de Marianela Prada lo endiosa tanto que realmente ahí se nota la incoherencia pero bueno me voy a la porque Lucho dice hoy que Evo Morales se ha convertido en el principal opositor cumplir nuestro mandato constitucional en nuestro caso de cumplir la delincuencia la criminalidad la corrupción que existe en este gobierno que nos convierta en opositor yo no sabía que Evo Morales denuncie la corrupción alarmante en este gobierno nos convierta en el principal opositor nosotros cumplimos en denunciar hechos de corrupción ahora si denunciar hechos de corrupción nos lleva a ser el principal opositor obviamente lo vamos a hacer en principio lo hemos hecho porque creíamos que Lucho Arce respondía a los principios ideológicos programáticos del MAS y que nuestra obligación era cuidar su gobierno lo habíamos hecho hoy no nosotros vemos absolutamente a Lucho Arce derechizado ya no responde a los principios ideológicos programáticos del MAS Lucho Arce dice también la diferencia entre Evo y yo es que yo respeto a las organizaciones sociales dice no podía haber una cosa tan mentira la diferencia de don Lucho Arce entre Evo Morales y usted es que usted don Lucho Arce ha prevandalizado con pega y con plata a malos dirigentes como no tiene base social usted Lucho Arce se apoya ¿no? en estos dirigentes corruptos prevendales que vendieron su conciencia por plata o por pega otra gran diferencia entre usted y Evo Morales ¿sabe cuál es don Lucho Arce? que Evo Morales no permitió que su familia se metan en asuntos del Estado y usted don Lucho Arce permite que su hijo Luis Marcelo Arce Mosqueira a quien lo denuncié audios fotografías reuniones de alto nivel sobre tema de litio ¿en qué condiciones? esas son las profundas diferencias ministra Marianela Prada las palabras del diputado por el más desde el trópico Héctor Arce que también hace puntualizaciones que desde cierto aspecto llegan a ser verdad en primera instancia se refiere al tema de que Luis Arce por ejemplo ha derechizado su gestión maneja el mismo argumento que Evo Morales en su última publicación pero además dice que ya no sigue los principios ideológicos del más también acusa a Luis Arce de haber prevandalizado según sus palabras cargos y dirigentes de las organizaciones sociales prácticamente da la vuelta a la torta dice que el que no respeta a las organizaciones sociales es Luis Arce y también por último señala que si es que denunciar hechos de corrupción de este gobierno los convierte en opositores van a terminar siendo opositores y hace referencia a las denuncias que hizo del hijo del actual primer mandatario en referencia al caso sobre todo del desfalco a YPFB duras palabras duras acusaciones entre masistas del alarcista en el caso de la actual ministra mariana la prada y de la levista hector arce que ya también conocemos el criterio a partir de ahora señores no se van a guardar nada denlo por hecho denlo por hecho y otra muestra es la que vamos a ver a continuación porque ha surgido una nueva denominación hacia el bloque vista por parte de interculturales un dirigente de este sector de nombre carlos arrayaza zambrana menciona que ahora con los sevistas y el expresidente a la cabeza nació la derecha del siglo 21 este dirigente intercultural acusa a Evo Morales como cabeza de este bloque que en su criterio llegaría a ser el primer y principal enemigo de las organizaciones sociales escuchemos a continuación las palabras de este dirigente intercultural no es correcto que no se respete a nuestras organizaciones sociales los fundadores del MASI-PSP y la CSUD-CB son la confederación de interculturales son hermanas Bartolínez decirle que hoy en día en el siglo 21 que nace la nueva derecha y sabemos a cabeza de quién a la cabeza de Evo Morales uno de los dirigentes de la confederación de interculturales compartió las palabras del presidente Luis Arce sobre Evo Morales donde lo califica como enemigo de las organizaciones sociales y la actitud que tomó con los sectores tras el congreso del movimiento al socialismo en la OCAEñe nace la nueva derecha del siglo 21 que es enemigo de nuestras organizaciones fundadoras y de nuestras confederaciones porque se lleva a la OCAEñe divide nuestras organizaciones crea confederaciones nacionales de los interculturales la CETSUD-CB Bartolinas Truchas que ni siquiera hasta ahora están siendo acreditados así como nosotros somos acreditados por nuestra central obrera boliviana en ese sentido aseguró que como organizaciones sociales no permitirán que Evo y sus ex ministros detornen al poder adelantaron que no trabajarán por el país sino por sus intereses decirle al compañero Evo basta que no que no divida porque él es bien ambicioso y tiene una angustia de poder de querer volver de cómoder lugar al gobierno pero no nosotros las organizaciones sociales acreditadas con base a nivel nacional no lo vamos a permitir que este el ex gobierno de Evo Morales que vuelva nuevamente al gobierno por el círculo entorno que tiene esa rosca vieja que quiere apoderarse nuevamente del poder de nuestro país y nosotros no vamos a permitir son las palabras del dirigente intercultural de nombre Carlos Arrayaza Zambrana que lo recalcamos ya ven a Evo Morales encabezando un grupo que ellos lo denominan la derecha del siglo 21 esta bomba de tiempo ha sido encendida no hay marcha atrás y de aquí en adelante las acusaciones podrían llegar a ser más severas de uno y otro bloque en el interior del movimiento al socialismo también el diputado del alevista renan cabezas indicó que el presidente luis arce es tramposo y malagradecido con el más al decir obviamente que evo morales es su principal opositor en ese marco el diputado renan cabezas cree que el mandatario busca lavarse las manos al igual que poncio pilato un personaje bíblico culpando a terceros por los fracasos de su gobierno escuchemos a este diputado evista que tampoco se guarda los calificativos a la hora de referirse al primer mandatario luis arce catacora ha hablado como si no habría sido parte de la anterior gestión de gobierno del presidente evo ha hablado como si estuviera empezando la gestión de gobierno del presidente arce y exceles de acuerdo que ya han pasado tres años y dos meses luis arce catacora otra vez culpa a terceros otra vez busca lavarse las manos como poncio pilato como lo habíamos advertido en varias oportunidades culpa a terceros del fracaso de gobierno que hasta el momento tiene luis arce catacora tenemos un presidente de escritorio un presidente desconectado de la realidad un presidente tramposo un presidente manipulador y lo más triste es que es mal agradecido con evo morales y el más y psp las palabras del diputado renan cabezas que es lo que cree usted como ciudadano boliviano tal vez miembro del más o tal vez por ahí un fanático de la política un aficionado estaremos leyendo sus comentarios en un próximo video para ver cómo percibe la población desde cada uno de los ángulos desde cada una de las posiciones en las que se encuentran esta división en el más que a partir de ahora ha dado un nuevo paso ha dado un nuevo paso que puede llegar a conflictuar más las intenciones de que este partido perdure a lo largo del tiempo así terminamos las noticias de la mañana gracias por habernos acompañado como lo decía en un próximo video estaremos revisando los principales comentarios con respecto a este y otros temas y a lo largo del día actualizaremos esta y otras informaciones que se den en la coyuntura nacional gracias por seguir Bolivianet y el reencuentro será en un próximo video